Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y siguiendo con nuestro tema del grupo de los invertebrados, hoy nos vamos a centrar en tres grupos que tienen varias características en común como ahora veremos. Son los platelmintos, los nematodos y los anélidos. Estos tres grupos, como os he dicho, comparten varias características que son que tienen simetría radial, es decir, podemos trajar un eje en su cuerpo y podríamos obtener dos partes. Su cuerpo es blando y alargado y se desplazan arrastrándose la gran mayoría ya que carecen de patas. Y si tienen algo parecido, ahora veremos que no son patas, pero veremos lo que son. Es un órgano parecido a las patas. Empezamos con los platelmintos, ¿vale? Su cuerpo es aplanado, son parásitos como la Atenia y habitan en los intestinos de los animales, ¿vale? Aunque también hay algunos que viven en el medio acuadio. Estos parásitos son bastante peligrosos ya que pueden hacer enfermar a los animales o que no cojan peso, ¿de acuerdo? Y como veis, la Atenia, su cuerpo tiene una especie de cinta dividida en fragmentos y puede alcanzar hasta varios metros de longitud. Es decir, se han hallado especímenes dentro de intestinos de animales como las vacas o los cerdos que podían llegar a tener longitud de dos y tres metros, ¿vale? Y para que veáis que no es broma y no son nada agradables, la verdad. Luego tenemos los nematodos, los cuales tienen un cuerpo cilíndrico y delgado y acaban en extremo en sus puntas, ¿vale? Viven en medio acuático o terrestre y algunos son parásitos productores de enfermedades como la triquina o las lombrices intestinales, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos los anélidos que sería el grupo que tiene más características donde el cuerpo es cilíndrico y alargado y el cuerpo está formado por anillos a diferencia de las lombrices intestinales que todo forma una única estructura. Pues aquí se forma, está formado por anillos que se le llamaría metameria y los anillos se les llaman metámeros, ¿vale? Y en cada anillo pues tenemos órganos donde realizan las diferentes funciones vitales, ¿vale? No tiene patas como decíamos anteriormente pero es algo muy similar que son las ketas, ¿vale? Que les ayudan a desplazarse. Viven, pueden vivir en cuerpos como parásitos o en medios acuáticos, ¿vale? Y se dividen en tres grupos. Tenemos las sanguijuelas, los gusanos marinos y las lombrices de tierra, ¿de acuerdo? Las sanguijuelas ya sabéis que se alimentan de sangre, ¿de acuerdo? Y de sangre de animales y son como una especie de parásito, ¿vale? Estaríamos en una relación parasitaria. Luego tenemos los gusanos marinos que tienen largas y numerosas ketas, ¿vale? Y podríamos relacionarlo con los cien pieses, pero en vez de estar en tierra estarían en agua. Y luego las lombrices de tierra, los cuales se alimentan de restos orgánicos en el suelo, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, estos tres tipos, como veis, se parecen, características y, bueno, como veis, pues tenemos distintos ejemplos y la gran mayoría de su función suele ser parasitaria, es decir, es una relación perjudicial. Ellos se benefician del cuerpo en el que habitan y producen molestias, enfermedades a los animales en los que se encuentran, ¿de acuerdo? Os invito a que busquéis fotos de los ejemplos que hemos puesto y, bueno, si queréis dejar alguna aportación o algún dato curioso acerca de estos grupos, pues lo ponéis en comentarios o si no, pues luego me preguntáis en clase, ¿vale?